Señoras y señores procuradores, buenos días a todos. Egunón de Noy. Quiero comenzar mi intervención mostrando la solidaridad del Grupo Juntero Socialista con los trabajadores y trabajadoras de la antigua empresa Novacero. Con todos, con los trabajadores prejubilados cuyos derechos económicos en relación a la extinta Novacero no se han visto satisfechos, con los que alcanzaron acuerdos con la extinta empresa, o sea, acuerdos que han sido incumplidos, con los que no aceptaron el pacto social y tienen interpuestos recursos judiciales, y especialmente con aquellas personas que fueron despedidas mediante el ERE de extinción de fecha 31 de julio de 2013. Porque, siendo que la situación de cada trabajador de Novacero es diferente, lo cierto y verdad es que todos ellos tienen un denominador común y es que han visto conculcados sus derechos laborales y económicos y muchas de estas personas y sus familias, tras una larga vida laboral, están en una situación dramática, en paro, sin prestación de desempleo y sin poder cotizar durante los últimos años de su vida laboral. Tuvimos oportunidad de escuchar en comisión del pasado 9 de junio a estos trabajadores de la extinta empresa Novacero, hoy Gas Metal, Vitoria Safi. Compañecieron y nos explicaron cuál era la situación actual de la empresa y, asimismo, realizaron una serie de peticiones, peticiones que han sido recogidas textualmente por los grupos proponentes de la iniciativa que nos ocupa, sin depurar y sin analizar la legalidad vigente. No voy a repetir cuestiones que ya han sido analizadas por grupos que me han precedido en el uso de la palabra, pero sí voy a hacer una relación sucinta de los hechos que motivan el presente. Novacero, antiguo aranzábal y actual Gas Metal, Vitoria Safi, es una empresa que históricamente venía arrastrando dificultades económicas y, por este motivo, también históricamente ha venido recibiendo ayudas del Gobierno vasco para su reestructuración. En el año 2011, Novacero, Sociedad Anónima Laboral, presenta concurso de acreedores y el Gobierno vasco resulta también acreedor en él mismo porque no se le habían devuelto una parte de las ayudas que eran tipo préstamo con devolución. Se buscaron nuevos inversores y, finalmente, en julio del año 2013, se dio por finalizado el proceso de liquidación concursal y, con el visto bueno de todas las partes implicadas, administración concursal, representación de los trabajadores y el juez, se dejó la empresa en manos de Gas Metal Vitoria, que es dependiente de una multinacional francesa, Safi Metal, con el compromiso, eso sí, de cumplir con un plan de acompañamiento social y con una serie de condiciones relacionadas, entre otras, a las prejubilaciones o a la recolocación del 100% del resto de trabajadores. Sin embargo, tres años después, a pesar de la viabilidad de la empresa, Safi no ha cumplido con sus compromisos. Los alrededor de 100 trabajadores que en este momento están en la calle denuncian no haber recibido ninguna liquidación, ninguna indemnización y ninguna oferta para trabajar y se realizan nuevas contrataciones a través de ETTs más precarias y siguen realizando horas extras, obviando la bolsa de empleo de aquellos trabajadores que quedaron en la calle. Conviene recordar, además, que muchos de estos trabajadores habían capitalizado el dinero de Fogasa o del paro para tratar de garantizar la continuidad de la empresa, motivo por el cual, cuando fueron despedidos, la mayoría no tenían derecho a prestación encontrándose en una situación de desprotección. También hay que decir que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que da la razón a los trabajadores. Les reconoce su derecho a la recolocación, así como el pago de algunas cantidades y que ha sido recurrida al Supremo por la empresa en ejercicio de su tutela judicial efectiva. En esta situación, los socialistas queremos decir que respetamos las decisiones de los tribunales y esperamos que la justicia confirme la sentencia inicial y reconozca a los trabajadores sus derechos, con efectos retractivos y con los intereses legales que correspondan en la parte económica a poder ser. Y por ello, en tanto en cuanto no exista una resolución judicial firme, consideramos precipitado y un poco ortodoxo pues pedir al Gobierno vasco las cotizaciones sociales y los complementos de pérdidas económicas. Es a la empresa a quien le corresponde asumir estas obligaciones. A las instituciones públicas nos corresponde la protección laboral y social, las políticas activas de empleo y efectuar las modificaciones legales oportunas para reformar el Estatuto de los Trabajadores y hacer una reforma laboral en condiciones. Tampoco compartimos la parte de la iniciativa original que insta a denegar o suspender cualquier tipo de ayudas, al menos tal y como está redactada por el proponente o por los proponentes. Y sobre todo si estas ayudas están vinculadas a inversiones y a la modernización, al mantenimiento del empleo. Y también porque en nada beneficiaría a los ex trabajadores de Novacero y quizás sí que perjudicaría a los actuales, tiene 165, habría que analizar caso por caso. Insisto, control de las ayudas sí, pero condiciones también. Y optamos porque se cumpla el plan íntegramente. Y como decía antes, que sea la empresa la que asuma y que el Gobierno vasco vigile también el cumplimiento de ese plan y dentro de sus competencias bucee en la búsqueda de una solución. En conclusión, compartimos íntegramente las peticiones de los trabajadores. Le reiteramos nuestra solidaridad. Mostramos también nuestro desacuerdo con el incumplimiento del plan de acompañamiento social. Es más, insisto, nosotros desde aquí pediríamos también a la representación sindical y a la Administración concursal y a las partes firmantes de dicho plan. Y en última instancia, a la autoridad judicial a que velen por el cumplimiento de ese plan en los términos establecidos. De buena fe, sin posibilidad de dejar margen al fraude de ley, sin posibilidad de que ofrezcan contrato de trabajo a estas personas y simultáneamente a la firma del mismo se les entregue la carta de despido. Por ello, compartimos también la transparencia y el control del dinero público. Las ayudas o subvenciones públicas deben estar condicionadas. Y si entre las condiciones de esas ayudas se exige el pacto social, como al parecer ocurre, el Gobierno vasco deberá trabajar con la empresa en la vía de la intermediación con el objetivo de encontrar una solución a estos trabajadores pendientes de recolocación. En este sentido, es la enmienda del Grupo Juntero Nacionalistas Vascos. Esperemos que realmente lo lleven a cabo, porque hasta la fecha el compromiso del departamento competente para con estos trabajadores solo consistía en interesarse por su situación. Habían adquirido el compromiso de realizar una labor de intermediación a petición de los trabajadores afectados, pero hasta la fecha, como decía, ese compromiso no se ha materializado. Quizás no les competa, pero desde luego les incumbe, igual que nos incumbe a todos nosotros. Señorías, todos los aquí presentes coincidimos seguramente en lo fundamental, estoy segura. Y por ello sería importante una posición unánime de la Cámara en forma de enmienda transaccional favorable a la causa de los trabajadores, más allá de matices, más allá de pequeñas diferencias.